Las elecciones del domingo fueron muchos y han sido muchas y seguirán siendo todavía muchas las manifestaciones en diferentes redes sociales. Les voy a mostrar estas tres imágenes que causaron bastante revuelo en un municipio de Antioquia y enseguida les voy a contar por qué. ¿Quién es el personaje que las publica? Porque la verdad es que todos tenemos libertad de expresión, claro que sí, pero vamos a empezar a ver las imágenes. Hay que hacer una precisión, Lina. Se sacaron directamente de las redes, no nos las inventábamos. Miren, para que vean esto qué tan cruel. Bueno, ya sabemos entonces que las imágenes que van a pasar son extraídas de redes sociales y desafortunadamente le voy a contar, Nacho, muchas son las personas que están indignadas, que están furiosas, que le han pedido a este personaje, que enseguida le voy a contar quién es, que por favor se retracte y que, digamos, pues, de alguna manera corrija estos comentarios que son, pero bastante fuertes. Se los voy a empezar a leer mientras salen en pantalla. Y la una de ellas dice, buenos días, San Vicente, pueblo burro, tu atraso no te luce, te lo mereces. Esa es la primera. La segunda les va a decir, y ya les vamos, ese es el primero. Buenos días, San Vicente, Luis Guillermo Zapata Carmona. Sí, señor. 49 minutos, no, eso fue hace rato. Buenos días, San Vicente, pueblo burro, tu atraso no solo te luce, te lo mereces. Es triste. Se imagina uno que se refiere a San Vicente Ferrero, Oriente Antioquenio, 47 kilómetros de Medellín. Mire la que sigue. La que sigue es la siguiente. También es bastante dura, bastante complicadita. Buenos días, burros, HP. Exactamente. De la misma persona. De la misma persona. Y la tercera, le dice lo siguiente. Les pregunto a los sanvicentinos, entonces queda clarísimo a quién le está haciendo referencia. Sí, San Vicente Ferrer. Que eligieron ayer su burro paraco. ¿Para cuándo quedó el próximo 24 negro? ¿Qué significará eso? Pues vea lo peor de todo, o la persona que publicó estos comentarios es el coordinador de la institución educativa San Vicente Ferrer. El señor Luis Guillermo Zapata, él dice que, pues, él opina y argumenta esas publicaciones diciendo que, pues, él es libre y que de todas maneras de pronto utilizó una palabra muy fuerte, pero que la verdad es que en ese momento, aunque haya utilizado la mala expresión, a veces a la gente hay que jalarle la camisa para que reaccione. Dice él, quienes son los estudiantes más inteligentes opinan a favor mío, porque el sistema de educación les enseña a los muchachos a obedecer, pero no les enseña a pensar, porque si pensaran tendría otro tipo de gobernantes. Los habitantes de San Vicente están bastante indignados, pues, porque la verdad es que uno pensaría, si este es el coordinador de una institución educativa, y el señor argumenta que es que a los estudiantes les está enseñando a pensar, si de verdad fuera desde el respeto y la tolerancia que se les está enseñando a pensar a los estudiantes, pues, entonces, ese no sería el tipo de reacción que se espera del coordinador de una institución educativa. Más fácil sería preguntar si en lugar de señales a pensar los está doctrina adoctrinando, porque es que en una situación normal no tendría por qué ser la reacción. Y con términos como burro, paraco. Y no considera lo que dice, aquí hay gente que me escribió, me da miedo a hacer comentario. Saide Malaber, se indignan por las pendejadas. Y ahí me voy yo con el cuento de Germán Mendoza, que es, pero, tremendo cuando he ponido algo con eso. Es que las redes sociales, no, es que no podemos dejar, las redes no son para vender a todo el mundo. Por Dios, aquí no, entonces las redes son para eso, para insultar y denigrar. Y yo, señor, no.